Se escuchaban las descargas donde las piedras son claras Además de tantas balas, sentimientos descargaban Escoltando aquella caja, no sé ni cuantas brindadas Pues el hombre descansaba, despedían al zapata Al frente en la caravana, un fino coaco bailaba El centauro le llamaba, y es el que siempre montaba Un cuernito quedó solo, el vila del juez su apodo No había visto en un velorio, tanto equipo y tanto apoyo Le doy muchas gracias, puñado archivado Alfredito y también a su hermano Por el riesgo que tomaron Y su ejército juntaron La noche que me velaron Agradezco a mis hermanos Lo imposible lo intentaron Sé que no quedó en sus manos Pero Dios tenía planeado que llegara con mis hermanos Hoy como en el veinticuatro Siempre fuiste mi respaldo Siete y ocho están a cargo La familia aún sigue grande Hay mucho por qué lucharle Ese ranchito entre el monte Donde me hice fuerte y noble De ahí de mis primeros pasos También mis últimos ratos Con mis viejitos a un lado Como cuando era chamaco Con mis hijos ahí les dejo mi legado En su rostro me podrán ver reflejado Ados mi madre adorada Tu apoyo nunca faltaba Muchas gracias fiel zapata Así es lo más bien En ex de grandes Grupo firme Y la ventaja Music B.I.P. M.I.P. 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 M.I.P.